¿Qué tal? ¿Cómo estáis? El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha presentado su primer proyecto de presupuestos generales para este año. Otra cosa es que llegue a probarlo o no. Y hoy vamos a analizar esos presupuestos con Domingo Soriano. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? ¿Qué te parece este proyecto? Bueno, pues no especialmente bueno, la verdad. Más gasto, las pocas novedades que hay en impuestos son subidas. Absolutamente, bueno, el tema del déficit es una ficción, yo creo, lo que se ha presentado. Bueno, tampoco es muy diferente de los anteriores. En ese sentido, todos los presupuestos plantean lo mismo. Vamos a subir el gasto, esto lo vamos a financiar con unos ingresos que no van a llegar y unas previsiones de déficit que es, vamos, solo en el mejor de los supuestos. Si todo sale perfecto, hay alguna mínima posibilidad de que se lleguen a cumplir. Bueno, traes entre las manos el libro amarillo de los presupuestos. Yo traigo el libro físico porque aquí tenemos a María Jesús Montero, la nueva ministra de Hacienda, presentándole el proyecto de presupuestos a Ana Pastor en el Congreso. La presidenta del Congreso. Pues sí, hoy lo que traemos son del dicho de Montero al hecho de los contribuyentes. Es decir, cómo definen los presupuestos determinadas partidas, políticas, formas de actuar y cuál es la realidad que se esconde detrás de ese lenguaje. Entonces, a mí me gustaría hoy dedicarle esta pizarra al profesor Rodríguez Brown, porque si hay un maestro en esto de diseccionar el lenguaje político, saber interpretar qué es lo que se esconde detrás de esas palabras bondadosas, de esa calidez socialdemócrata... Sí, los eufemismos de toda la vida. Exactamente, está el profesor Rodríguez Brown. Así que con mucha modestia y a mí me da un poco de miedo, porque al lado del maestro lo que voy a hacer yo va a quedar muy mal. Pero bueno, si hay un punto de inspiración, está claro que es en el profesor Rodríguez Brown, que esto lo hace de maravilla y nos ha enseñado a todos. Bueno, pues tras la confesa, admiración a Rodríguez Brown, empecemos. Por supuesto. Pues aquí vamos. Primera frase. Todas sacadas de la nota oficial del Ministerio de Hacienda. O sea, hemos ido a lo más oficial que pueda haber. El libro amarillo, nota oficial del Ministerio. El incremento del gasto social da una idea del esfuerzo. En cada frase vamos a resaltar una palabra en este caso, del esfuerzo que el gobierno está realizando. Claro, no, pero yo dije, anda, del esfuerzo. Dije, María Jesús, señor Montero. No te esfuerces tanto. Dije, pero pobrecita, le van a quitar el sueldo. Me la imaginaba ahí, no sé, trabajando por los campos de España, luchando. Y luego me puse a ver y dije, ¿cuál es ese esfuerzo? Y el esfuerzo es este. IRPF 87.000 millones, 27.600 de sociedades, 78.000 de IVA. Esto es lo que hay presupuestado de recaudar. Impuestos especiales 23.000, en cotizaciones y hay muchos más. Ponemos estos puntos suspensivos, ya son impuestos menores, pero la lista es muy larga. Por tanto, ¿quién hace el esfuerzo? Claro, y entonces yo dije, señora Montero, esfuerzo no lo hace usted. Lo hacen los ciudadanos que pagan este dinero. Vamos, a mí es que este tipo de frases, es decir, el gobierno se esfuerza por... No, no, un momento. Sujeto erróneo. El gobierno pone los impuestos, que es legítimo en el sistema en el que estamos, pone estos impuestos, trata de cobrarlos muy bien. Pero, hombre, no me cuente como si estuviera ella ahí, como si fuera a poner ella el doble que los demás contribuyentes, o como si a ella le fueran a quitar los 87.000 millones. No, hombre, nos van a quitar a todos una pequeña parte. Así que de esfuerzo del gobierno, nada, lo hacemos todos, y en estas cantidades que son muy importantes. También luego cuando dicen que en España se cobran pocos impuestos, pues bueno, y no son solo estos, porque luego están, aparte de todos los impuestos que están en el libro amarillo, los impuestos y tasas de comunidades autónomas y ayuntamientos que no entran aquí. Y son muy altos y muy abundantes. Entonces, cuidado, el esfuerzo lo hacemos todos, te pones la medalla por algo que hacen otros. A mí esto siempre me ha parecido muy egoísta. Bueno, y muy cara dura. Y muy cara dura, sí. Y esto lo hacen todos los políticos, te dicen, no, qué esfuerzo el gobierno en el gasto social. ¿Cómo que qué esfuerzo? O sea, te estás poniendo la medalla con el dinero de los demás. Vamos a ver, un poco de... Esto es como cuando dicen la solidaridad. El gobierno es muy solidario y da todas estas subvenciones. Hombre, no, ¿cómo que solidario? Solidario si lo das con tu dinero, si lo das con el mío. Solidaridad es otra cosa que, bueno, ya le pondremos nombre. Vale. La segunda frase. Para que los ciudadanos disfruten de un estado de bienestar fuerte, que recupere su vitalidad. Vitalidad, esto a mí me ha encantado, lo de vitalidad. Porque yo he dicho, un estado... Ahora que éramos walking dead. Sí, moribundo el estado del bienestar. Y entonces lo primero que sale es, bueno, estas cifras que veíamos antes. Sí. Oye, vitalidad con este dinero... Yo es que creo que si un día analizáramos el dinero que se gasta el estado, en qué cosas, y durante cuántos años nos llevan diciendo que si les dábamos todavía más dinero nos harían mejor, todas esas cosas mejor, empezaríamos a decir, oye, esto desde el punto de vista de la eficiencia, de la eficacia... Fíjate yo que creía que el dinero no daba la felicidad. No, bueno, el tuyo no, el de los demás. En este caso, el que da la felicidad de los ministros de Hacienda es el de los demás. Pero bueno, entonces, vitalidad. Vamos a ver. En estos momentos, España gasta mucho más, el presupuesto es mucho más elevado que en 2007, antes de que comenzara la crisis. En todas las partidas, y si vemos las transferencias, por ejemplo, tipo de pensiones, luego, en el programa de la semana que viene veremos el tema de las pensiones y veremos que se dispara. Pero, esto de la vitalidad, este estado de bienestar moribundo que a veces se intuye tras de las palabras de nuestros políticos, no es verdad. Aquí tengo un gráfico, esto está en la página de Nada es gratis, y BBVA Research, un análisis sobre cómo ha evolucionado el gasto público durante la crisis. Sí. Pues bien, lo que vemos es, en ningún momento de la crisis, ese gasto estuvo por debajo, 100, o sea, este gráfico está marcado, 100, el punto de 2007, y luego, ¿cómo evolucionó? Es cierto que se disparó hacia 2009 y luego ha caído, pero es que a lo mejor lo que nos tenemos que preguntar es si no estábamos en una burbuja de gasto público insostenible. De hecho, era tan insostenible que en 2010 y 2012... Te digo la respuesta. Sí. Claro, es que tuvieron que rescatar España en 2010 y 2012, prácticamente la Unión Europea tuvo que... porque es que no éramos capaces de financiarnos porque teníamos un gasto público insostenible. Pero si vemos que estamos bastante por encima del gasto público de 2007. Entonces, gasto en educación y en sanidad per cápita, ¿no? En términos reales. No ha dejado de subir. Y no ha dejado de subir desde 2012. Entonces, como decía antes, es legítimo plantear si hay que gastar más o menos, yo voy a ser más partidario de menos ingresos, de dejar que la gente gaste su dinero, probablemente la señora Montero va a ser más partidaria de cobrar más impuestos, pero esto de ese estado de bienestar debilitado, moribundo, sin vitalidad, es mentira. En España esos recortes de los que se habla no son reales. Son reales recortes sobre un pico absolutamente burbujístico del año 2000, que era insostenible. Fíjate que ha vuelto a renacer... Vamos, si miramos el año 2003, fijémonos en la evolución de los últimos 15 años, es decir, estamos gastando más... Espectacular. Y luego discutimos si ese gasto se está haciendo bien o si es necesario, pero no contemos una película que es mentira. Te decía que ha vuelto a los titulares Zapatero o el plan E famoso, ¿te acuerdas? Sí, 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 es más o menos lo mismo. Y todo se soluciona con gasto público. También la calidad de la educación y la sanidad. Esto viendo luego lo que se gastan, por ejemplo, las autonomías en educación y los resultados que sacan en las diferentes pruebas que hay, pues vemos que no es así. Precisamente algunas de las que menos dinero gastan son las que mejoran el resultado. Recomendamos la pizarra sobre educación que hicimos. Exactamente. Y analicemos los casos de Castilla y León, Madrid, Galicia, a ver por qué esas autonomías tienen los resultados que tienen, mientras que otras que gastan mucho más, Cataluña, Andalucía, País Vasco, tienen los resultados que tienen. Vamos con más eufemismos. Es un presupuesto comprometido con los objetivos de estabilidad exigidos por Europa. Sí, esto me ha encantado también. Comprometido. Estamos comprometidos con lo que nos exige Europa. Hoy en día te casas con cualquiera. Sí, pero además es que esto no es verdad. El año pasado el déficit objetivo era el 2,2. El Real, a fin de año, según el avance de recaudación presupuestaria, estamos en el 2,7. Y dirá el señor Montero, hombre, pero el objetivo lo puso el señor Montoro. Sí, pero... Y es cierto, esto es parte de los dos, Montero y Montoro, se han sumado. Pero el déficit final fue 2,7. Así, para estar muy comprometidos en los seis meses que ha estado al frente de Hacienda, yo tampoco la he visto, así en reducción en el déficit. Y el año que viene, que nos vamos... Estamos ahora en la gran discusión política de la actualidad, es el 1,3 y el 1,8. Estamos todo el día hablando, 1,3 y 1,8, en los titulares incluso. ¿Por qué? Porque el PP dejó un objetivo de déficit para el año que viene del 1,3. Y el PSOE, en su primer... en su primer cambio del cuadro macro y de las perspectivas para el año que viene, puso el 1,8, que el Senado le vetó. Y entonces el PSOE está tratando de revertir la ley que establece que el Senado tiene veto sobre el objetivo de déficit. Correcto. Entonces, cuando yo digo, hombre, comprometido con los objetivos de estabilidad exigidos por Europa, cuando tú mismo admites que te vas a tratar de saltar como sea del 1,3 al 1,8. En segundo lugar, ¿cómo consigues ese déficit? Y ahora lo veremos en el siguiente gráfico. Con unas previsiones de ingresos disparadas. Es decir, solo si los ingresos se disparan a un nivel que no hemos visto en los últimos 10 años, conseguirás este déficit del 1,3. Es decir, que tú mismo sabes que es un nivel al que no vas a llegar prácticamente seguro. Y ya en lo poco que has hecho desde que llegaste al gobierno te lo has saltado. El compromiso brilla por su ofencia. Y sin ningún tipo de pena. O sea, que en realidad lo que están pidiendo constantemente es más gasto. De hecho, los gobiernos españoles llevan años saltándose una y otra vez los objetivos de déficit y cumpliendo solo el mínimo, mínimo, mínimo que haría antes de que Bruselas realmente se enfaden, por así decirlo. Lo que decíamos antes, Bruselas nos ha rescatado dos veces. En 2010 con el Sol y en 2012 con el PP. Y si España tiene acceso a una financiación de forma relativamente sencilla es porque tenemos el respaldo implícito y explícito de nuestros socios y del Banco Central Europeo. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos constantemente jugando con los objetivos con el déficit público para que no se enfaden demasiado en Bruselas. Pero de compromiso nada. Y esto es muy peligroso porque este déficit el año pasado en la cara B de los presupuestos de 2018 hablábamos de cómo el déficit luego se pagaba año a año en esos intereses que ya van por encima de los 30.000 millones de euros. Claro, esto son intereses para el año que viene. Entonces, ya está cronificado y además el déficit estructural no baja. El déficit estructural está alrededor del 2% y sigue ahí en la última década. Solo bajamos el déficit porque sube algo la recaudación porque hay más crecimiento económico. Hemos normalizado tomarlo a la torera. Hemos normalizado completamente que esto da igual. Entonces, por lo menos que no nos digan que están comprometidos porque si hay algo que no está ni este gobierno en el anterior es comprometido con un objetivo de estabilidad. Más. Montero pide a los partidos que voten unos presupuestos generales que son el mejor dique contra los extremismos. ¡Hombre! Sí. Llegó aquí el extremismo. Tenía que aparecer. Y entonces, ¿por qué he puesto esta gráfica para ilustrar esta frase? Esto es el incremento de recaudación por ingresos tributarios. Entonces, lo que vemos es cómo ha ido creciendo en estos años y la previsión que hay en estos presupuestos. Prácticamente el doble que incluso en años en los que se crecía mucho más. Y tres puntos por encima de 2017. ¿Considerarías esta recaudación extremista? Sí, un poco extremista ya es los impuestos que nos cobran. Pero fíjate, lo que considero es es creíble este incremento de recaudación y yo, bueno, todavía no he leído a ningún analista que mínimamente conozca estas cuentas que lo diga. Todo el mundo dice que como mínimo son muy optimistas y la mayoría de los que lo analizan bien dicen, es que esto es completamente irreal. Y entonces, volvemos aquí al objetivo de déficit. Hay que ver los dos cuadros a la vez. Entonces, tenemos 1,3 y 1,8. Entonces, este gobierno pretendía un 1,8 y a través del veto del Senado se ha obligado el 1,3. Entonces, ¿qué opciones tenía? Evidentemente, si tú pides un 1,8... Aquí hay 5.000 millones de diferencia, un poco más de hecho, unos 6.000 millones de diferencia. Entonces, si a ti te obligan al 1,3 cuando tú querías 1,8, ¿qué opciones tienes? Tienes dos opciones. La primera es recortar gasto en 6.000 millones. ¿Y la segunda? La segunda es subir ingresos en 6.000 millones, que tampoco quieren porque no quieren subir los impuestos, sobre todo impuestos que realmente se cobre. ¿Y cuál es la tercera? La tercera es esta. Poner en el papel que vas a cumplir en 1,3 ¿cómo? Inventándote los ingresos, diciendo, no, ¿qué necesitamos para que se nos recorten? Que cuadre en el papel. A mí, sinceramente, la previsión de ingresos, los presupuestos, tal y como están planteados, sinceramente, creo que están rozando el fraude de ley. Es decir, tú tienes una ley que te obliga al 1,3, no la quieres cumplir, tú te quieres ir al déficit que te dé la gana y entonces, ¿qué haces? Me invento unos ingresos que están completamente disparados que solo con las previsiones más optimistas se podrán cumplir y entonces así lo cuadro con esos ingresos que, claro, dice, ¿podría darse esto? Hombre, sí, si sale todo bien, esto siempre lo hemos dicho, si todo ocurre bien, si el precio del petróleo se va a 10 dólares por barril, si España se pone a crecer en verde al 2,2, al 3,6, podría darse la circunstancia de que lleguemos a esta previsión de ingresos y si no, si no me da igual porque es que a mí lo legal, a lo que estoy obligado me da igual, yo en realidad quiero gastarme lo que me da la gana en un año electoral, esta es la realidad. Entonces, ¿por qué pongo aquí contra los extremismos? Porque muchas veces hablamos de esto, de los extremismos, los populismos, la retórica anti las instituciones y entonces estos ministros, Montoro, que se ha estado saltando el déficit durante 7, 8 años, la señora Montero, se ponen a ellos mismos como los responsables, los institucionales, los que nos van a defender frente a esa retórica que quiere cargarse el sistema. Es como, si nosotros, los que se supone que quieren, o si vosotros, si los que se supone que quieren defender ese sistema se saltan a la torera las normas que tienen simplemente por una cuestión de conveniencia política, ¿cómo luego le vamos a pedir a alguien que no haga una retórica anti-institucional si los primeros que hacen, que están siempre jugando en el límite, de hecho, lo que hacen es jugar con aplicar la letra de la ley y saltarse ese espíritu por una pura cuestión de conveniencia? Pues no, no es el mejor día contra los extremos. Es una falta de respeto a los ciudadanos y a lo que es las instituciones. Oiga, si usted quiere un déficit más alto, gane usted la votación, consiga el 1,8. Si a usted le ponen el 1,3, ajuste sus presupuestos al 1,3 en gastos y ingresos y eso es lo que no hace el gobierno. Entonces, esto contra los extremismos, extremismo es eso, es saltarse las instituciones a la torera para gastar lo que a uno le da la gana. Oiga, esto no puede ser. O cumple las normas, no. Y entonces, claro, el año que viene diremos, ay, qué pena, ponen cada logo de pena, ay, sí, es que ha habido algunos ingresos que no se han comportado como queríamos o culpan a la oposición porque no les aprobó, no se cree ley tributaria o dicen directamente, no, es que el objetivo pasar del 2,7 que tenemos este año al 1,3 era poco realista. ¿No lo sabes ahora que pasar del 2,7 al 1,3 el año electoral va a ser poco realista? Claro que es poco realista que las administraciones públicas españolas pasen de un déficit en 2018 del 2,7 al 1,3 En fin, la redacción es dique contra los extremismos. dique contra los extremismos. O sea, hacer esto es un dique contra los extremismos. Más. Y por último, ¿no? Y por último, estos presupuestos son la mejor herramienta para construir un país más justo. Esto también me ha encantado, más justo. Y entonces, ¿qué significa más justo? Pues todas estas líneas... Esto no tiene nada que ver con la justicia. No, no, sí, a mí esto me gusta mucho, es lo que decíamos antes. Me pongo una medalla con tu dinero, ayudas a la construcción naval, a Red.es, al Instituto de la Cultura, al Instituto del Cine, a la gente... A mí lo que, por eso digo, esto es más sobre el lenguaje. A mí qué es lo que me molesta, ¿no? El tema de más justo. Tú puedes decir, mira, yo creo que estás... Pues está aquí, el Instituto Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, el Instituto Nacional de Meteorología, puedes decir, hombre, hay algunas necesarias, otras no. Bien, pero esto de decir, yo cojo tu dinero para conformar una sociedad de acuerdo a determinados patrones ideológicos, a mí siempre me ha parecido muy peligroso. Eso no debería hacerlo un gobierno, y lo digo sinceramente. Yo creo que los gobiernos no se tienen que meter en hacer un país más justo. Y de hecho es que no lo hacen. Lo que hacen es un país que se amolda más a sus determinados patrones ideológicos. Y entonces, ahí, no. Oiga, usted lo que está haciendo es dar dinero, mi dinero, a mucha gente, que en algunos casos se lo puede merecer, en algunos casos tiene una labor importante y en otros son simplemente pues patrocinar una red clientela. No hay que olvidar que eligen esto si podrían elegir otros. Entonces al final hablamos de lo que dices de la red clientela. Y esto son las grandes partidas. Muchas de estas grandes organismos vemos aquí costes del sistema eléctrico. Pues esto es cuando estas son las primas a las renovables. Entonces, más justo, más justo, más que te gusta más a ti. Pero, ¿tiene que hacer eso un gobierno? Todas las subvenciones, aquí en la extracción de capital hay mucha subvención. Ahí son más gastos a diversos organismos que uno dice pero ¿y tienes tú que conformar la sociedad? Todo ese dinero, esos 17.000 millones que veo en transferencias corrientes a todos esos organismos ¿realmente? Fíjate, no es muy alto, muchas veces, bueno, no es muy alto, son 17.000 millones pero con el conjunto del presupuesto no puede que, pero bueno, no es tanto, aquí estos organismos 9.000 millones, bueno, pues que nos den los 27.000 millones que salen de los 17.000 y los 9.000 aquí, pero más allá de eso dices, ¿es la labor del gobierno conformar la sociedad? Yo sinceramente creo que es muy cuestionable y desde luego lo que no se puede hacer es esto, un país más justo, un país más justo para ti, para los que reciben este dinero. Hacer un país excluyente con lo que ellos no consideran más justo, más o menos, porque todos esos que están excluidos de aquí pues no deben entrar en el patrón de Pedro Sánchez. Bueno, Domingo, creo que los presupuestos dan para otra pizarra más. Sí, dan para una segunda parte que vamos a tener sobre las pensiones y la seguridad social que ya se come prácticamente la mitad del dinero del gasto de los presupuestos. Muy bien, pues muchas gracias Domingo. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti.